El Chango Saldías, junto a su grupo Esencia, son dueños de un renovado estilo pujante que eleva bien arriba nuestro folclore nacional, reconquistando a los jóvenes, manteniendo vivas las llamas de la tradición. Se viene ahora un Juan Luis Guerra, pero de folclore. Es igual. Es el Chango Saldías. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! 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 ¡Adentro!